Cuando los científicos entraron a una cueva que había estado cerrada durante millones de años no podían creer lo que veían. ¿Te preguntas qué puede esconder un antiguo complejo de cuevas? Bueno, digamos que la vida a veces encuentra formas extrañas de florecer, incluso en los lugares más increíbles. Y no es solo esa cueva la que nos ofrece inquietantes vislumbres de épocas pasadas. Quedate atento para describir cosas aterradoras, fascinantes y alucinantes que han surgido en los místicos mundos de las cavernas. Cueva de Movil La cueva de Movil en Rumania, o en otras palabras, una cápsula del tiempo de 5,5 millones de años que abrió una ventana vívida a días pasados. Situado cerca de la ciudad de Mangalia, a orillas de un lago, este complejo ha estado dormido bajo la superficie durante al menos 500.000 años. En concreto, hubo que esperar hasta 1986 para que Christian Lascaux descubriera la estructura, abriendo así la puerta a un mundo oculto que podemos calificar con seguridad de extremo. Esto comienza ya con el acceso a la cueva. Si quieres llegar a la cavidad subterránea, tendrás que conquistar una vena de agua desde una profundidad de 400 metros, que además es extremadamente sulfurosa. Lo mismo se aplica a la atmósfera dentro de la cueva. El contenido de oxígeno allí es un 66% menor que en el exterior. Al mismo tiempo, la proporción de dióxido de carbono de las cuevas supera en 100 veces la del aire exterior. En este contexto, parece casi increíble que, a pesar de ello, la cueva de Movil albergue un ecosistema plenamente desarrollado. Hasta ahora, los investigadores han podido identificar aquí nada menos que 69 especies diferentes, más de 30 de las cuales no aparecen en ningún otro lugar del mundo. Entre los animales de las cavernas se encuentran arañas, sanguijuelas y los llamados pseudoescorpiones, así como cienpes, isópodos e incluso un caracol. Estos últimos, sin embargo, quizá no fueron nativos de la cueva desde el principio, sino que solo pertenecieron a la comunidad animal durante 2 millones de años. Especialmente emocionante. Sin excepción, se trata de especies animales prehistóricas que con el paso del tiempo se han adaptado perfectamente a su despiadado entorno. Por ejemplo, algunas criaturas han experimentado una regresión total de sus ojos o de los pigmentos de color de su piel. Especialmente desconcertante, no tenemos idea de cómo los animales lograron adaptarse en detalle a una atmósfera pobre en oxígeno. Lo único seguro es que un pilar del ecosistema se basa en la existencia de bacterias azufradas. Estos forman una biopelícula en el agua, en la que crecen los hongos y de los que se alimentan los demás seres vivos. Y si las criaturas lograron desafiar incluso los requisitos más adversos, ¿por qué no habrían tenido éxito en otros lugares de la Tierra o en otros lugares del universo? Estructuras enigmáticas Hace miles de años, algunos nendertales siguieron un procedimiento desconcertante. A la luz de antorchas, nuestros parientes extintos pasaban horas arrancando una estalagmita tras otra del suelo de la cueva, quitando la parte superior y la base y colocándolas con cuidado una al lado de la otra. De esta forma, se crearon no una, sino dos estructuras circulares. ¿Pero de qué se trataba este extraño ritual practicado hace 175 mil años en una cueva cerca de la ciudad francesa de Toulouse? Es un misterio sin resolver. Pero el mero hecho de que se practicara nos da una rara visión de la organización social neandertal. Atrás quedaron los días en los que pensábamos que esta especie del género homo era tosca y poco inteligente. Por lo tanto, la evidencia arqueológica sugiere la conclusión apremiante de que los neandertales podían pensar simbólicamente que tenían conocimientos básicos de química, medicina y cocina, y posiblemente incluso poseían alguna habilidad lingüística. De hecho, es posible que incluso hayan enseñado a los humanos modernos nuevas habilidades artesanales cuando las dos especies se encontraron y se cruzaron. Hombre Altamura En lo profundo del corazón de un gran sistema de cuevas entre innumerables estalactitas, duermen los restos de un individuo que siempre es el foco de acalorados debates. Lo que sí sabemos es que el llamado Hombre de Altamura fue recuperado en 1993 de una cueva cerca de la ciudad homónima de Altamura, Italia. Lo que no sabemos, sin embargo, es de qué especie del género homo se trata en detalle. Originalmente clasificado como Homo heidelbergensis y posteriormente como neandertal, tampoco se descarta su asignación como Homo sapiens. El fósil que data de hace de unos 130.000 años impresiona sobre todo por su estado de conservación casi completo. Los expertos suponen que el Hombre de Altamura se lastimó al caer en la cueva y luego se perdió en ella. Incapaz de encontrar una salida en la absoluta oscuridad e incapaz de salir, se rindió a su destino y murió. Aunque el Hombre de Altamura todavía descansa en la cueva, no es posible visitarla. El complejo está cerrado a los visitantes. Verduras antiguas ¿Qué comían realmente nuestros antepasados hace 170.000 años? Bueno, los restos únicos encontrados en una cueva de África sugieren que la dieta paleo incluía muchas verduras asadas y ricas en carbohidratos. En 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de Wheatwatersand en Sudáfrica descubrió decenas de fragmentos de carbón y, en última instancia, en ellos rastros de una planta del género hipoxis. En detalle, se trataba de restos de los llamados rizomas, tallos que crecen bajo tierra. En términos de contenido de carbohidratos, los rizomas de las plantas hiproxis son comparables a las plantas, aunque en términos de sabor recuerdan más a las patatas. Aunque ya se han encontrado semillas de tubérculos y otras plantas en un yacimiento de 800.000 años de antigüedad en Israel, este hallazgo representa la evidencia más temprana de tostado de alimentos. CUEVA CHAVE No hay publicación sobre los hallazgos en cuevas más sensacionales de todos los tiempos sin la Cueva Chauvet en Francia. De hecho, por así decirlo, estamos ante una exposición de arte de la Edad de Piedra. Localizados en 1994 por el arqueólogo recreativo Jean-Marie Chauvet, los más de 400 murales con sus mil animales y símbolos pintados dan testimonio de cómo nuestros antepasados percibían el mundo que los rodeaba. La datación por radiocarbono sugiere que la cueva, situada cerca de la pequeña ciudad de Ballon-Pont-Doc, fue utilizada por humanos durante dos periodos. Al primer periodo, hace entre 37 y 33.500 años, le siguió la fase de uso más reciente, que comenzó entre 31 y 28.000 años antes de nuestro tiempo. Ya sean rinocerontes lanudos, caballos, búhos reales o ciervos. Los animales representados que se caracterizan por una notable variedad, demuestran el talento artístico que poseían nuestros antepasados. Sin embargo, repletas de innumerables detalles, los científicos todavía se preguntan qué propósito tenían las pinturas en ese momento. La evidencia reunida hasta ahora sugiere que las obras de arte fueron creadas como parte de actos culturales y rituales. Si deseas ver las pinturas rupestres de cerca, tenemos malas noticias para ti. No se permite la entrada civiles a la cueva Chauvet. El riesgo de que el aire que respira provoque un cambio en la humedad del aire y, por lo tanto, provoque infecciones por hongos es demasiado alto. Incluso a los investigadores profesionales solo se les permite permanecer aquí unas pocas horas e incluso solo unas pocas semanas al año. El vino más antiguo del mundo Se dice que los vinos mejoran con la edad. ¿Pero qué ocurre cuando el vino en cuestión no tiene solo unas pocas décadas, sino varios milenios? En una cueva de Armenia, los arqueólogos han desenterrado un antiguo lagar, recipientes de fermentación y almacenamiento, copas para beber, así como enredaderas, pieles y semillas marchitas. Lo especial, esta misma cueva ya había sido noticia antes de este hallazgo, cuando los investigadores localizaron aquí el zapato de cuero más antiguo conocido. Si bien esto se hizo hace unos 5.500 años, la producción del vino probablemente tuvo lugar entre los años 4.100 y 4.000 antes de Cristo. La identidad exacta de los antiguos bebedores de vino que usaban zapatos de cuero sigue siendo un misterio, pero el vino probablemente se usaba en ceremonias celebradas para honrar a los muertos. Así, los expertos encontraron 20 tubas alrededor del lagar y significativamente se encontraron muchas copas en las inmediaciones de las tumbas. La Cueva del Caníbal Hace 14.700 años, tuvieron lugar escenas absolutamente inquietantes en la Cueva de Gogh, en el condado inglés de Somerset. Los seres humanos se aprovechaban de los de su propia especie, desmembraban sus restos y roían su carne hasta los huesos. ¿Pero qué tenía sobre sí mismo el trasfondo de este aterrador canibalismo? ¿Actuaron los habitantes de las cavernas debido a una gran hambruna? ¿No sabían cómo ayudarse a sí mismos en su desesperación? Bueno, no del todo. Si nos atenemos a las afirmaciones de los expertos, entonces la carne humana fue consumida en el contexto de un ritual sagrado. Nunca se puso en duda que los huesos recuperados fueron roídos claramente por dientes humanos, dadas las inconfundibles marcas de dientes. Pero algunos huesos también muestran signos de corte, y tres cráneos incluso fueron remodelados para que en adelante pudieran usarse como cuencos. Una vez más, entre los descubrimientos más fascinantes se encuentran las muescas en zigzag talladas en el hueso del antebrazo. En este punto, no debemos olvidar una cosa. Si bien el canibalismo es una práctica cruel, repugnante y aterradora para nosotros, en un contexto histórico puede decirnos mucho sobre la complejidad de un grupo. Por lo tanto, los restos de huesos roídos y decorados atestiguan que la gente de aquella época manifestaba una mayor creencia en sus acciones, por extraño que pueda parecer desde la perspectiva actual. Los esqueletos no tienen signos que indiquen que los muertos fueron asesinados a la fuerza, muy probablemente murieron de muerte natural. Posiblemente el grabado de los huesos deba servir a la memoria y o a la reverencia. Quizás especulan los investigadores, el canibalismo era simplemente una forma macabra de entierro, diferente en su implementación, pero con el mismo significado que las cremaciones, los entierros y las momificaciones. Y con eso, gracias por mirar. No dudes en dejarnos un visto bueno y una suscripción para apoyarnos de forma gratuita y mantenerte actualizado al mismo tiempo. Echa un vistazo a los otros videos interesantes de nuestro canal que he vinculado para ti aquí en los créditos. Pero ahora necesito tu opinión. ¿Qué opinas del ecosistema único que se ha desarrollado en Mobile Cave? ¿Y qué pasa por tu cabeza ante el aterrador canibalismo en la Cueva Gug? Espero tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.